¡Pepa Pig! ¡Ay, ay, qué bien, qué bien! ¡Soy la primera en llegar a clase! ¡Bien, lo he conseguido, lo he conseguido! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Hoy voy al colegio! ¡Mami, mami! ¡Sí, dime, Pepa! ¡Mira, soy la primera en llegar a clase! ¡Muy bien, cariño! Bueno, un besito. ¡Venga, que me tengo que ir a llevar a George a la guardería! ¡Sí, sí, vale, vale, mami! Bueno, cerdita mía, un besito. Pásatelo muy bien en el colegio, ¿vale? ¡Sí, papá! ¡Venga, que vaya bien! ¡Sí, ay, qué bien, como si la primera puedo elegir sitio! ¡Ay, a ver, a ver! Creo que me voy a poner aquí. Mira, papi, me pondré en primera fila, ¿vale? Muy bien, así aprenderás un montón, Pepa. ¡Sí, sí, sí! Bueno, vamos a llevar a George a la guardería. ¡Venga, George! ¡Venga, George, despídete de tu hermana, que nos vamos! ¡Sí, papi! ¡Aca luego, Pepa! ¡Papí, yo me puedo quedar en clase con Pepa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú no puedes, hombre! ¿Que no ves que eres más pequeñito? ¡Ah, vale! Bueno, Pepa, un besito. Un besito, George. Pásatelo muy bien en la guardería, ¿vale? ¡Sí, sí! Yo me quedo aquí contigo, ¿vale? ¡No! ¡Ya has oído al papá! Tienes que ir a la guardería. Cuando seas más mayor, irás como yo, ¿vale? Con los más mayores. ¡Bueno, vale! ¡Bueno, hasta luego! ¡Venga, que te lo pasarás muy bien con tus amiguitos! ¡Ah, es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Bueno, George! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, papi! ¡Hasta luego, mami! ¡Adiós, cielo! Vendremos a buscarte después, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Sí, dime, dime! ¿Qué pasa, Pepa? Acuérdate de traerme la merienda. Pues claro que sí, como todos los días. ¡Venga, un besito! ¡Venga, hasta luego, Pepa! ¡Adiós! ¡Hola, Pepa! ¡Hola, Madangasel! ¡A ver, uy, ha sido la primera que viene! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hoy he conseguido ser la primera! ¡Ser la primera! ¡Muy bien! Pues nada, elige sitio. ¡Sí, me voy a poner aquí! ¡Para verlo todo desde la pizarra súper bien! ¡Muy bien, Pepa! ¡A ver tus amigos si no tardan mucho! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¡Hola, Candy Cat! ¡Hola, qué tal! ¡Muy bien! ¡Miau! ¡Oye, no he sido la primera! ¡No, Candy Cat! ¡Esta vez he sido yo! ¡Vaya! Bueno, mañana intentaré llegar más pronto. ¡Jijiji! ¡Vale! ¡Pero bueno! ¡Eres la segunda! ¡Te puedes sentar a mi lado si quieres! ¡Ay, sí! ¡Venga, vamos a sentarnos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, Emilia Elefant! ¿Qué tal, Pepa? ¡Ay! ¡Hoy me ha costado, eh! ¡Venir al colegio! ¿Y eso? ¡Porque tenía un sueño! ¡Jijiji! ¡Venga, venga! ¡Que hay que despertarse pronto! ¡Yo! Bueno, voy a sentarme. ¡Vale! ¡Hasta ahora voy a sentarme aquí! ¡Me siento detrás tuyo! ¿Vale, Candy Cat? ¡Vale, Emilia Elefant! ¡Miau! ¡A ver si viene alguien más! ¡A ver, a ver! ¿Quién viene por ahí? ¡Buenos días! ¡Hola, Rebeca Rabbit! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Pepa Pig! ¡Muy bien! ¡Voy a sentarme allí, vale! ¡Venga, chicos! ¡Tenéis que ser un poquito más puntuales, eh! ¡Sí, sí, Madame Gassel! ¡Mañana llegó antes! ¡Es que he empezado a desayunar zanahorias! ¡Ya estaban tan ricas que no podía parar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Venga! ¡Siéntate ahí! ¡Venga, vale! ¡A ver, empezamos la clase! ¡Ya estamos todos! ¡Eh, profesora! ¿Qué pasa? ¡Falta Danny Dog! ¡Ah, es verdad! ¡A este Danny Dog! ¡Oh! ¡Ah! ¡Danny Dog! ¡Venga, que vamos a empezar la clase! ¡Oh, oh! ¡Es verdad! ¡Es que... ¡Ay! ¡Me ha costado despertarme! ¡Mira! ¡Jijiji! ¡Como Emily Elephant! ¡Ay! Bueno, voy a sentarme ahí detrás. Bueno, yo creo que ya estamos todos, Madame Gassel. ¡Muy bien! ¡Venga, chicos! Pues sentaros, que empezamos la clase. ¡Sí! ¡A ver, chicos! ¡Pasemos lista! ¡Ha venido Emily Elephant! ¡Sí, aquí! ¡Muy bien! ¡Cat y Cat! ¡Aquí! ¡Miau! ¡Rebeca Rabbit! ¡Ven! ¡Aquí detrás! ¡Perfecto! ¡Danny Dog! ¡Wow, wow, wow! ¡Aquí estoy! ¡Muy bien! ¡Y por último, Peppa! ¡Peppa Pig, que ha sido la primera! ¡Sí, sí! ¡La primera, la primera! ¡Venga, chicos! ¡Empezamos! Bueno, chicos y chicas, hoy vamos a aprender palabritas con la letra P, ¿vale? P. A ver, necesito que me digáis palabras con la letra P. A ver, ¿alguien sabe alguna palabrita con la letra P? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Muy bien, Danny Dog! A ver, ¿qué letrita te sabes con la P? ¡P de perro! ¡Muy bien! Esta te ha sido fácil, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien, Danny Dog! Bueno, a ver, ¿alguien más que se sepa otra palabrita con la letra P por aquí delante? A ver, a ver, a ver, Pepa... ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Tú, tú, sí! ¡Dime, dime! A ver, ¿qué letra? ¡Yo, yo, yo! ¿Cómo que yo? ¿Yo no empieza por la letra P? ¡No, pero Pepa sí! ¡Ah, vale! ¡Es verdad, Pepa! ¡Muy bien! ¡Pepa empieza por la letra P! ¡Sí! Vale, a ver, por ahí detrás, Rebeca Rabbit, Emily Elefant, a ver... ¡Ay, Emily, tú te sabes alguna! ¡Ay, no lo sé! A ver, por la regla de tres de Danny Dog... ¡Ah, Pelefante! ¡Pelefante! Yo creo que no, ¿eh? ¿No? ¡Ay, pues no sé! A ver, vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar... A ver, chicas, os voy a dar una pista. Algo que os gusta mucho luego del cole, ¿qué vais a hacer? Algo que os gusta. ¡Ah, zanahoria! ¡Yo voy a comer zanahorias! ¡Panahorias! ¡Panahorias no, Rebeca! A ver, ¿qué vais a hacer? ¡Ay, yo no lo sé! Yo luego voy a jugar a la pelota, pero no sé a qué se refiere la profesora. ¡Ah, yo, 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 yo! ¡Sí, dime, dime, Emily! ¡Pelota! ¡Oh, se lo quería decir yo! ¡Ah, pues ya me he adelantado! ¡Vaya! Bueno, a ver, a ver, vamos a pensar otro. Mmm, me gusta... ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, sí, sí, dime, Rebeca! ¡Plátano! ¡Muy bien, plátano! ¡Perfecto! ¡Vale, chicas, genial! ¡Bien, lo hemos hecho bien! A ver, por aquí delante, ¿quién falta? ¡Candy, Candy Cat, faltas tú! A ver, venga, una letrita que empiece por la P. ¡Venga, venga, Candy, va, va! ¡Ay, es que no me sale ninguna, Peppa! ¿Peppa? ¡No, Peppa, ya la he dicho yo! ¡Jijiji! ¡Venga, venga, piensa alguna! A ver, a ver... ¡Miau! ¡Ay, seguro que si estuviera aquí mi papá sabría decirme alguna letrita con la P! ¡Ay, pues yo creo que ya has dicho alguna! ¡Candy Cat, has dicho una! ¿Sí? ¿Cuál? ¡Ay! A ver si luego me como un pez y me entra en la idea de alguna palabrita. Porque es que esta mañana me he hecho daño en la pata y no me sale ninguna. Pero, pero, Candy, que estás diciendo un montón de palabras con la P. ¡No, no me sale ninguna, Peppa! ¿Peppa? ¡No, Peppa, ya la he dicho yo! ¡Ay, ay! ¡Venga, Candy, que es fácil! ¡Ay! A ver, pero si has dicho un montón, di una de esas. ¿De cuáles? ¡Ay! ¿Has dicho papá, pez, pata? ¿Yo? ¿He dicho eso? ¡Sí, claro! ¡Ah! Pues, a ver, a ver, voy a decir una. Vale, a ver, venga, di una. Eh... ¿Cuál era? ¡Ay, ay, ay, ya! Vale, Peppa, ya. ¡Ay, es que estaba muy perdida! Y no sabía qué letra decir con la P. ¡Ya está, ya lo tengo claro! A ver, dime, dime a ver, Candy. Sí, sí, sí. A ver, voy a decir una letra, una palabra que empieza por la letra P y son unos dibujos que me gustan mucho. Pero no me digas que será Peppa Pig. No, no, salen perros. ¡Uy! Pero bueno, eso ya lo ha dicho Danny Dog. No, no, otra, otra que empieza por la P. ¡Pasa y el oso! ¿Pasa? ¿Pasa y el oso? ¡Hombre, pasa! Es con P, pero... ¡Ah, no! No sé si es verdad. No, no, Candy. ¡Ah, ya lo sé, ya lo sé! ¡Patrulla canina! ¡Patrulla, patrulla! Bueno, muy bien, Candy. Perfecto. Patrulla es con P. ¡Bien! ¡Ay, qué bien! ¡Uf! Me he quitado un peso de encima. ¡Sí, sí, sí! ¡Pero se están diciendo todo el rato palabras con P! ¿Ah, sí? ¡Ay, no me había dado cuenta! Bueno, muy bien, chicas. Vale. Tenemos un montón de palabritas. Perfecto. Ya habéis visto cómo se escriben, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Habéis visto, ¿verdad? Primero, la rayita hacia abajo. Y una media barriguita. Así. Muy bien. ¡Pring! ¡Uy! Sí que ha pasado rápido el día. ¡Venga, chicos! ¡Al patio! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Candy! ¡Otra palabra! ¡Patio! ¡Jijijiji! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos a jugar a la pelota! ¡Jijijiji! ¡Ay! Ahora todos serán palabras con P, ya veréis. Oye, ¿para comer hoy hay pasta? ¡Jijiji! ¡No lo sé! ¡No lo sé, Rebeca! ¡Venga, vamos al patio! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Y jugaremos a pillar! ¡Ay, sí, a pillar! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, Candy! ¡Ay, es que todavía miau! ¡Estoy pensando palabras con P! Bueno, da igual. Si eso, en el patio jugamos a que somos peluqueros, ¿vale? Y tú me haces el pelo. ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Sí, sí! Y me pones una pinza con un recogido. ¡Ay, pues si estás diciendo palabritas con P! ¡Jijiji! Bueno, amiguitos, nos vamos al patio. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme quién ha sido el último en llegar a clase? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga! ¡Dejádmelo en comentarios, que me encanta! ¡Vámonos al patio! ¡Vámonos al patio! ¡Vámonos al patio! ¡Vámonos al patio! ¡Gracias!